Música Muy buenas gente, ya toca el equipo free to play Vamos a darle cañita ahora mismo Ya que la cosa va de Luffy's, pues que mejor que reventarle con Luffy Porque no puedo llevar más Luffy's en el equipo Que si no me hacía un equipo de 6 Luffy's aquí y lo petaba a Luffy's Pero bueno, vamos a ir free spirit, free to play Todo free, muy gratis todo Así que he cogido este equipo, he metido a Sanks Pues porque no se me ocurría otro free spirit Pues no sabía que meter sinceramente Podría haber metido, podéis meter por ejemplo a Sabo Legend Podéis meter a, yo que sé, a Puko Eliseo No lo quería meter porque, pues yo que sé Quería hacer el equipo más simple Así que ese es el equipo Se puede cambiar evidentemente por millones de cosas Pero ahí ya es como vosotros veáis También podéis llevar por ejemplo a Franky En vez de Kaku Que seguramente lo tengáis con más Shokets que Kaku Podéis llevar, yo que sé, lo que vosotros queráis De verdad es un buen equipo Así que no tiene que haber ningún problema principalmente No conozco el timing del Shanks este Así que igual la lío un poquito Con los Perfects y tal Pero bueno Hay que acordarse de que De que tenemos que tener más de 2000 de vida Para la fase siguiente Lo bueno es el healing Que este equipo tiene el RCV bastante alto Los free spirit presumen de ello Y lo cual me gusta bastante Así que vamos a llegar a la siguiente fase Vamos a reventar La idea principal es reventar a Luffy sin que nos pegue Bueno, la siguiente no, la siguiente Reventarle sin que nos pegue Pero también tendríamos vida suficiente Como para resistir un turno Así que no debería en principio de haber ningún problema A ver Aquí si tuviéramos el Sunny cargado Pues podríamos usarlo O Si tuviéramos nuestro Luffy Que no le tengo el especial bajado Si lo tuviésemos bajado Pues podríamos usarlo aquí Reventaríamos a los de atrás Y tendríamos tres turnos Para matar al Al Luffy de delante Así que por esa parte Todo bastante facilito No sé si lo llegaré a matar Yo creo que no Pero bueno Todo es probar Vale Igual hasta así lo mato Vale Bueno No está No está mal Me acabo de dar cuenta De que no he llegado No he llegado con el especial De Time Skip Luffy cargado Así que Lo cual es una putada Porque ahora en el En el turno este siguiente Si tendríamos que usarlo Lo suyo es Haber llegado con el cargado Así que vamos a tener que usar a Boa ya Por Para no morir Menudo fallo Menudo fallo No tener el especial De Luffy cargado Porque le meteríamos un ostión Bastante inmenso Ahora pues Tengo que usar a Kaku Pues Me salva un poco el orbe Este que le ha salido Pero ya digo Si tuviésemos el El especial de Luffy No tendríamos tanto problema Porque tendríamos un x4 En vez de un x2.5 Y eso es muchísimo Muchísimo daño Así que Como teníamos a Boa Él no puede activarnos Su límite de cadena Nos viene genial Tenemos a Usup Que bueno También se puede sustituir Por lo que queráis Porque ya veis Que es solo para usarlo aquí También se podría usar Para instalear Si no tenéis Los especiales tan cargados De Boa Por ejemplo Pues podríais usarlo ahí O por otro PSI Free Spirit Bueno No sé O no tiene ni por qué Ser Free Spirit Yo que sé Pensad Pensad Calgara por ejemplo Puede ir bien Para reventarle Que es un booster Free Spirit Así que Nada Espero que os sirva La ayuda del equipo Free to play Es bastante sencillo Bastante simple Y Nada Dejadme en los comentarios Alguna cosilla A ver que pasa Un saludo chavales Un saludo chavales Un saludo chavales